¿Cómo empieza la andadura de un estudio como Remedy Entertainment? La respuesta en este caso es curiosa. Comienzan pirateando juegos. Nos ponemos en mediados de los 80, cuando piratear los juegos de ordenadores como el Amiga 500 de Commodore se convirtió en un arte, uno que acabó hundiendo aquellas plataformas por las molestias que se tomaron los piratas por conseguir que los juegos ilegales fuesen casi mejores que los originales. Una de las mayores diferencias que tenían estos juegos es que en la carga se incluían las firmas de los equipos que habían hecho la copia. Poco a poco dichas firmas se fueron convirtiendo en auténticas joyas, lo que derivó a algo más artístico y menos ilegal, la proliferación de la demo Xen. O lo que es lo mismo, una especie de corriente de creadores de pequeñas obras audiovisuales 100% programadas. Uno de los grupos más interesantes de aquella corriente fueron Future Crew, nacidos en Finlandia en 1986, a los que les debemos algunas de las piezas que acompañan a estas palabras. En 1995 los miembros de Future Crew se fueron profesionalizando y el grueso del grupo cayó en el estudio Remedy, una empresa de carácter joven que nacía bajo el fervor de la demo Xen finlandesa. Pasaron de haber hackeado los juegos de otros a convertirse en los señores que los hacían. Los comienzos, como siempre, fueron duros. El primer proyecto de la compañía se canceló antes de acabarse. No fue hasta 1996 cuando consiguieron lanzar Dead Run, un juego publicado por Apogee Software, los que luego se conocerían como 3D Reals. El juego era un título en principio de carreras al que por recomendación de los editores se le incluyeron disparos y demás locuras. Sus ventas alcanzaron las 100.000 unidades, lo que dio alas a Remedy para que continuasen adelante con nuevos proyectos. En aquel momento, además de crear alguna de las herramientas de medición de potencial de tarjetas gráficas más conocidas a través de su sello paralelo Future Mark, comenzaron a trabajar en un nuevo juego cuyo título comenzó siendo Dark Justice. Dicho juego pasó por varios nombres hasta acabar convirtiéndose en Max Payne. Con él comenzaba la leyenda de Remedy. La obsesión de los chicos de Remedy a la hora de realizar el juego era conseguir una experiencia de acción que emulase el cine que llegaba en aquellos años desde Hong Kong. Para ello había que introducir el tiempo bala como nunca se había visto en un videojuego. Para conseguirlo, el desarrollo de Max Payne se estiró hasta los 4 años, un récord para la época, creando una expectación que por suerte no se deshinchó al salir el juego a la venta. Todo estaba arropado por un guión potente en el que un policía encubierto en una banda de mafiosos, después de que unos yonkis matasen a su familia, acababa atrapado cuando le descubren y matan a todos los que saben que realmente es policía. La ambientación cubre perfectamente la función con decorados sórdidos y a ratos oníricos, y un estilo de cine negro muy potente. Poco tiempo después, Remedy se ocupaba de dejar el listón un poco más alto aún con la secuela de la historia de Max. Ahora se introducía un nuevo elemento de cine negro del que carecía la primera entrega, la Fem Fatal. La secuela del juego es una interesante historia en la que Max y Mona Sachs se introducen en un guión cinematográfico realmente pleno, rodeados de muerte y destrucción. En muchos sentidos, la secuela de Max Payne es mucho mejor que su predecesor. Se nota la profesionalización de los estudios, la calidad del producto, la redondez de la historia. Lo único que se perdió por el camino fue la desgarradora crudeza o la originalidad del plantamiento del primer juego. Vamos, que son dos obras que se complementan y se mejoran mutuamente, y que pocos esperarían como los verdaderos primeros trabajos de un estudio tan joven. Nos ponemos en los comienzos de la siguiente generación de consolas. Remedy hace un movimiento inesperado y se alinea con Microsoft, apoyando en exclusiva su Xbox 360. En este momento comienza el viaje de Alan Wake, un personaje inspirado a medias por Twin Peaks y por Stephen King, que nos lleva a todos por muchos caminos inesperados. Para empezar, Remedy promete un juego abierto al más puro estilo GTA. Poco a poco lo que es abierto no lo es, y acabamos recibiendo tras cinco años de desarrollo una historia muy bien contada y muy fresca y original, pero tremendamente lineal y en algunos momentos algo repetitiva. Sin embargo, su impecable diseño y la calidad de la historia y sobre todo de sus personajes secundarios, consiguieron que el juego se convirtiese en un peso pesado en ventas, con cuatro millones y medio de unidades colocadas en los hogares de medio mundo. Pese a la frialdad de los comienzos del lanzamiento de Alan Wake, el público comenzó a pedir una secuela. Hoy es un clamor popular y esperamos que se termine anunciando en este próximo E3. Por el camino, Remedy nos regaló Alan Wake's American Nightmare, una especie de spin-off con menos guión y tensión y más acción, pero que denota perfectamente quién está detrás. Ahora con Xbox One y con el mundo transmedia como telón de fondo, Remedy nos trae Quantum Break. El resto ya os lo hemos contado en muchas ocasiones. Las ideas que hemos visto una y otra vez en los juegos de este estudio finlandés se ven representadas como nunca en este nuevo juego. Mezcla de géneros, argumentos paralelos, amor por la ciencia ficción y un original sentido para demostrar la acción de forma que no te recuerde demasiado a lo que has visto antes. ¿Qué deparará a Remedy en el futuro? L3 proveerá. L3 proveerá. L3 proveerá. L3 proveerá. L3 proveerá. L4 proveerá. L4 proveerá. Gracias.